Yo creo que el proyecto que dirige Cristina nace como una necesidad que teníamos los argentinos de volver a sentirnos argentinos. Yo apoyo especialmente lo que este gobierno ha hecho por el desarrollo, por la inclusión social, por la educación, por la salud, por la cultura, por los derechos humanos. El hecho de que tantos jóvenes vuelvan a creer en algo y a defenderlo con pasión, con fervor. Todas esas cosas son las cosas que a mí me hacen sentir cerca del proyecto de este gobierno. Y creo que la fuerza de Aníbal sumada al espíritu de lucha de Sabatella dan garantías de cierta continuidad de todo esto en provincia.